Queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo lugar donde habita el misterio. El equipo de investigación Origen nos hemos desplazado hasta una localidad sevillana en la cual hay una casa. Una casa en la que quizás a día de hoy sea la que más fenómenos paranormales ocurre dentro de ella. Os invitamos a descubrir una nueva noche de investigación junto a todo el equipo. El arco del silencio, perdón, es difícil. Dale, escuchando, veo por rato ahí. En la casa. Hoy está la noche de golpe. Y lo que viene, lo que viene aquí, está las dos parmeras esas. El árbol y el árbol y las dos parmeras se enojan y todos los demás con... O no me han visto. O no me han visto. O no me han visto. Hay algo que le pude poner en el camino que va hacia la casa. ¿Para un coche? Hay muchos sitios donde dicen que también se pasa... Esto. Quizás muchos de vosotros conozcáis la historia de la Casa de la Loca. o habéis, por lo menos, escuchado hablar de esta historia. Pero lo que muchos no saben es otro tipo de vivencias que ha tenido lugar en este camino. Concha, buenas noches. Hola, buenas noches. En el camino de la Riguela, como se le conoce popularmente. Y decimos esto porque hay muchas más historias escondidas detrás de esa leyenda, entre comillas, que se cuenta de este lugar. Exactamente. En los años que llevamos aquí investigando, vamos descubriendo poco a poco más misterios y más historias de la casa y de sus alrededores. Historias de la época de la guerra, fusilados, personas que murieron aquí en todo este camino. Y que, sin duda alguna, es posible que esta noche podamos encontrarnos, quién sabe, Concha, con alguna entidad que pueda estar vagando. Claro, porque tras varias investigaciones estamos conectando con la casa. De manera que se están empezando a manifestar estas energías, que son muchas, no son las dos que siempre se ha hablado en la historia. Y vamos a ver qué es lo que sacamos hoy. Hay que recalcar, y esto es muy importante, recalcar, que la historia de este lugar no tiene nada que ver con la leyenda que se cuenta. La historia habla de una persona con un pequeño retraso que... Sí, continúa. La cual el padre, Concha, le habilita este lugar para que creciera feliz, puesto que los médicos y los especialistas que la estaban viendo le recomendaron ir hacia el psiquiátrico de Miraflores, que era en Sevilla, el único lugar donde podía estar ella bien cuidada. Aquí, en esta finca, que es de su madre, la casa para la hija. La hija aquí vive desde esa edad hasta los 85 años que fallece en el año 1991. Es aquí cuando comienzan a suceder esos fenómenos extraños que los vecinos del pueblo de Palomares del Río decían ver a través de las ventanas de esta casa. Una figura vestida, una anciana, una figura de una anciana vestida de blanco, que aseguraban, veían, en el interior de la casa. Hasta ahí queda la historia real. Muchos otros datos que no conocemos, no conocéis vosotros y que nosotros mismos, en investigaciones y en diferentes entrevistas que hemos realizado, hemos obtenido y a la misma vez lo vamos a sacar a luz pública dentro de muy poquito tiempo. Dentro de muy poco tiempo. Ahora, vamos a realizar una investigación en la casa, pero recordando siempre que las energías que hay dentro de la casa no solo es de la antigua propietaria, como era Carmen Ciaurriz, o como la persona que muere asesinada aquí en el año 2010, que era El Chato, sino que hay muchas más. La noche se pone interesante. Muchísimas veces que hemos venido aquí, la semana pasada y semanas anteriores, hemos vivido experiencias un poco fuertes y quién sabe si hoy aquí... Muchas experiencias paranormales. Además, se da el caso, perdona Jesús, que el día 26 se cumple seis años de la muerte del asesinato del Chato. ¿Quién sabe si hoy El Chato, Carmen y otras entidades que pueda haber aquí se puedan manifestar y podamos vivir junto a vosotros? Pero menos extraños. Vamos dentro de la casa y comenzamos la investigación en esta noche con el grupo de investigación origen. No, eso es como siempre, unos pasos muy simpáticos, muy intencionados, llamar a la atención, ¿sabes? ¿Eso? ¿Qué quieres decir? No, llamar a la atención es un más habitual. ¿Tú también puedes hablar? ¿Pero le has escuchado bien, a que sí, Isa? Perfectamente. Eso es muy habitual aquí. ¿Pero eso te digo? Claro. Y además, para hacer una intro bonita, en fin, todas esas cosas. Vale. Pues estoy siguiendo, ¿vale? ¿Y para adelante puedes irse iluminando? Sí. Toma, es una linterna, para que tú vives el camino. Toma. Dame esta que te lleva bien con este foco. Vaya, va a ser así. Ilumina conchado. Sí, pues eso. Bueno, pues ahora vamos hacia la casa, por el camino que está, pues como veis, en malas condiciones. Y todo sale como en otras veces anteriores. Tú, ahí pasa la visión otra vez, ¿sabes? Ya hemos encontrado aquí bastante movimiento. De hecho, hemos oído desde el camino varios golpes dentro de la casa. Ya hemos escuchado golpes anteriormente. Aquí, aquí, aquí. Esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Creo que te han escuchado unos pasos ahora también aquí este lado Yo le doy también. A mi derecha. Y ahora aquí, a la izquierda. Basta, me sirve animadita. Yo tengo aquí un poquito de ansiedad, ¿eh? Es decir, contigo, contigo. Un poquito de ansiedad es lo que... Yo lo hacía un rato y más. Yo llevo viendo un rato en la ventana que era la antigua habitación de Carmen. He visto antes dos ojos iluminados. Y estoy viendo una sombra que se pierde en la izquierda. En la parte izquierda. ¿Vale? Lo llevo viendo un rato ya. Desde que nos hemos parado aquí, al rato de pararnos aquí, lo he visto. Tengo mucha ansiedad eso. Yo también. Pero mucha, mucha ansiedad. Hoy sí estoy conectando, hoy sí estoy conectando, estoy conectando bien con el sitio. ¿Sabes? Que... No siempre es tan fácil conectar. Pero sí, yo he sido así de aquí fuera, en el exterior. Sí, pero porque estamos conectando bien desde fuera, tío. Yo he visto algo abajo en la entrada, ¿eh? Hay movimiento en la planta de abajo. Hay movimiento. En el fondo a la izquierda he visto una figura oscura, ¿eh? Abajo, en el centro. La entrada del centro. ¿Vamos para adentro? Yo creo que me queda aquí un poquito más. ¿Sí? Sí. Yo sigo conectado. Es más, yo apagaré un poquito las luces porque a mí usted ya escucha un poco más esta parte de aquí fuera. Sigo viendo, sigo viendo. Yo conectado con esta parte de aquí bien ya. La tengo. Me incubaba. ¿Tenéis frío? Hay mucha presión aquí, tío, también. Muchas... Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Esto es parte de la cadera que iba hacia arriba. Y justamente entre esa puerta entraba ella a dormir. Ajá. Y aquí arriba dormía ella. Está quemado. Sí. Esta casa de pegamento. Esta casa le metieron fuego. Me pegaron. Se venían a hacer fiestas aquí los fines de semana. Joder. Y le metieron fuego a la casa una de las veces. Aquí es un cuarto de baño. Y esa es la chumelera. Aquí es donde mataron al chato. Y el chato apareció muerto aquí. Apareció muerto aquí. Claro. Pero aquí está la mancha de sangre. Esto hay que... ¿Dónde está? A ver si era lo que había historiado la mancha de sangre por aquí. Es complicado. Creo que está por aquí, por este lado. Está por aquí. No, está por aquí. Está por aquí. Aquí ya con el polvo y eso. Se ha tapado. Un poquillo ya también. La mancha por aquí y el chato apareció muerto. Tirado aquí. Aquí. Mirando hacia allá. Como de lado. ¿Sabes? Y este es uno de los puntos donde hay muchos fenómenos también. De hecho aquí vamos a poner algún sensor de movimiento por aquí. Vamos a ponerlo en la puerta. Vamos a ponerlo en la puerta por si acaso... Y esto sí hay que explicarlo bien porque esto me parece interesante. Los sensores de movimiento no se ponen para cazar al fantasma. Los sensores de movimiento se ponen para cazar a vivos. Que puedan entrar por la puerta donde des cuenta. Esto no es un cazador de fantasmas ni esto es nada parecido. Esto es simplemente para evitar que entre alguien y si entrara que nos diéramos cuenta. ¿Vale? Y hay dos tipos de sensores. Hay uno que es de sonido que es el que tiene... Este es el de sonido y este que tengo aquí, el que tiene aquí parco, perdón. Es de luz, además es de luz y solamente funciona en la oscuridad. Cuando de día no funciona. Es infrarrojo y es para... Pero lo cierto es que si se subimos a un peracho, una polimita se enciende. Exactamente. Aquí... O sea, si una hoja se mueve, se enciende. Exacto. Está comprobado. Si una hoja, si tú pones esto abajo y una hoja por el viento se mueve, esto se activa. Entonces nosotros siempre, ¿qué solemos hacer? Nosotros siempre solemos hacer ponerlo, pues por ejemplo... En el que tiende la ventana. Aquí. Aquí. Un animal sí lo puede activar, pero es más complicado. O un insecto. Un mosquito no, ¿eh? Un mosquito no hace que... No, es que hace una lectura precisa de la luz. Es una pista. Esto no fundamenta nada. Ni que haya fantasmas, ni que haya absolutamente ningún fenómeno en un sitio determinado. O sea, vamos a colocar esto en la puerta. Allí estuvimos en un sitio en Sevilla, muy interesante, que ya sacaremos. Es un campo de concentración donde se activaron los sensores en un punto elevado sin contribuirse. Incluso movieron el sensor, el delito. Debo ponerlo. Y pues, si entrara alguien, temáticamente se ha activar ido. Vamos a hacer la operadora para el nivel. Es simple. No soy un fantasma. Ni nada con el estilo. Es simplemente si entra alguien físico por aquí, que lo tengamos localizado. Esto es la habitación del médico de Carmen. Esa es la habitación de aquí. Es la habitación del médico de Carmen. Del médico que estaba aquí con ella. Y ella se llevaba, se llevaba, se llevaba, se llevaba, cada vez. De las mías, se llevaba, ¿no? Sí, sí. De las mías y las mías. Estamos en malas condiciones también. Llena de pintura. La metió fuego, nada. También. Y aquí también tira la ventana de este. O sea, ahí vamos. Si viene aquí la gente tira la ventana. Aquí hay una habitación que también me da ansiedad cuando entrara. En esta habitación deberíamos de hacer alguna grabación. Cuidado. Tú. Es que ahí por allí, aparte de un de hecho, hay grabado de papel. ¿Alguien habrá hecho ahí...? Es una cubre carácter. Es una necesidad. Es una escala. Es una escala. Es una escala para pelotón. Vamos a la habitación de Carmen, donde ella murió. Sí, claro. Vamos a la habitación de Carmen, donde ella murió. Aquí hace una calor espantosa. Sí, la, ¿eh? Oye. Bueno, aquí es donde murió, porque la habitación de ella estaba ahí arriba. Esa es la habitación de anciana. Esa es la habitación de ella cuando ya de anciana no podía subir arriba, subir arriba por las escaleras y le bajaron una cama. Y le bajaron una cama. Y aquí es donde ella murió, porque ella pasó en sus últimos días. Como veis, pues también quemó. Y además quemó uno de hace mucho tiempo. Ahora aproximadamente dos semanas o tres semanas que esto no estaba así. Y como hemos dicho muchas veces, Carmen murió muy bien cuidada en todo momento. Eso es importante de recargar porque hay mucha gente que se ha inventado muchas historias sobre esta casa. Ya no está la... Ah, eso, está mirando eso ahora mismo. Ya no está la pareidolia. Ah, me voy a... Menta, espérate. ¿Qué es? Sí está, lo que pasa. Apareció una pareidolia ahí. Que eso es un fenómeno que es, que se produce, que... Ahí. Que a veces se ve en una cara donde no la hay. Pensamos que hay una cara en las manchas de la pared. Si te pones por este lado de aquí, con cuidado... Es que han crecido las ramas hacia abajo. Sí, se está tapando como si fuera lo que parece ser un ojo. Sí. Pero si te pones desde aquí, desde este lado, se ve súper bien. Que se ve como circular, tiene la pupila. Sí, lo estoy viendo. Sí, es una fotografía. Incluso se ve hasta... Bueno... Se ve incluso la nariz y una boca, ¿no? Sí, sí, sí. No olvidemos que es una pareidolia, no es una cara que haya salido ahí porque... Pues nada, ¿no? Pero es curioso. Más tarde descubrimos que Carmen tenía los ojos muy grandes y que tenía la cabeza más bien pronunciada, más que un cuerpo. Vamos, ¿quiere cabezona? Sí. Muy buena mujer. Por ahí ponla. Esta habitación está ahí, está ahí a la izquierda de la cocina. ¿No es? ¿Os veis la cocina muy cerca de la habitación donde ella pasó los últimos meses, los últimos años de su vida? Sí. Ahí. Arriba. Ahí está la hoja que cae. Sí, la hoja que cae es un ojo y a la izquierda hay otro ojo. Otro ojo, ¿eh? Si bajas para abajo en medio de los dos hay como dos puntitos negros que parecen la nariz y si bajas para abajo hay como una mancha negra que parece la boca. Porque miremos, es una paridolia, ¿eh? Tiene su explicación totalmente... Se ve mejor. Se ve mejor, desde lejos, sí. Desde aquí se ve mejor. Si te pones por aquí, Isa, con la cámara con cuidado porque esto está en muy buenas condiciones. Cuidado. Enfocad aquí la nariz, por favor. Así que por favor, vaya. Ahora. Ya. ¿Tiene su aire? Vamos a... Ahí viene. De la casa, los que más nos gustan a nosotros. Aquí tenemos el guanquito. Ya, un momento, Jesús, este tipo de acercado. Ustedes siento un poco de la suelta, ¿sí? ¿Tiene ruido? Sí, aquí hay ansiedad. O sea, este... Hay ansiedad. Más estás echar a mí. Así que se suba. Aquí vamos a poner los sensores. Vamos a poner uno aquí. Y ya se pasa por ahí. Si alguien dice algo, funciona. Vale. De momento, esto está muy cargado, pero muy tranquilo. No, no, tú sí, tú puedes entrar. No te lo has pedido, te lo puedes entrar. Sí, vale. Vale. Yo he dejado que irse un segundo movimiento en el patio. Mira. Y me vuelvo. Mira. Sí, sí, sí. Me vuelvo para esta hora. Eso se enganza la ropa y demás araña. Aquí. Exacto. Y ahora, por aquí seguramente, empecemos a asegurar el precio. Esta es la columna de la cigarrera. Esta es la columna. De la cigarrera. Que si os fijáis en el libro de Facebook, hice un viral, además, precisamente, de un grupo que vino aquí a investigar. Aquí se atan y... Y se ataron aquí con unas esposas. Y yo hice, pues, como la cigarrera. Hice una comparación que si la gente que encontrara las siete diferencias, pues, si llevaba una grabadora de sonido de regalo. Pero venía a tu sitio a... Para conmarrarse. Para dar... Un chico a esto, bueno. Un modo de investigar un poco raro. Exactamente. Pero bueno. ¿Alguien te pasó? Nosotros vamos a... Si se vende la edificación o el malo. Eso ya tiene la cultura de cada uno, ¿claro? O la incultura. Pues igual yo veo que a la escritura. Vale. Pues vamos a ponernos amantes y para... Esto ahora un poco mejor. Ahí está. Ahí. Ahí se escuchan pasos ya. Sí. ¿Vale? Bienvenida. ¡Hola! No, no tengas prisa. No tengas prisa, te vas a dar paz. No, no tengas prisa. Es que no te vende, ¿no? No, pero te vas a entrar todo, pues. Mira. Mira, ¿te escuchas? Pues vas a tomar la musenta. Que ha sido más normal. Ahora si quieres, a oscura si quieres, deja el sonido de... Deja el sonido de la cámara. No se ha quedado arriba. Esa es ahora lo que vemos nosotros. Explicamos ahora. Esto es lo que estamos viendo nosotros hoy mismo. O sea, nada. Nada, nada, de nada. Toda la pantalla negra. Pero estamos aquí. Seguimos aquí vivos. Yo pongo la grabadora de sonido en el pórtico, ¿vale? Se escucha en el esposo. Mira, desde aquí. Recordamos que estamos solos, que aquí no hay nadie. Completamente solo. Y estamos escuchando la casa. Es muy asentada. A mí me relaja mucho. Es muy asentada, ¿eh? Solo seis. Seis personas y estamos en el mismo sitio. No me he movido de aquí. Tengo la cámara enfocando a la salsa. O lo que parecía un salzón. Y al fondo se escuchaban pasos como de diferentes personas. Porque parece que pesaban de otro peso, ¿sabes? Lo he pesado. Ahora van a venir. Ahora van a venir. Y el topo lo tengo más fecha. Se caerando, ¿eh? Y el topo lo tengo más fecha. 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 ¡Suscríbete! ¿Qué debe pasar? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Buenas noches. Chaco, aquí le tengo una pincaya conmigo, tío. ¿Qué hacemos? Ya le damos conmigo. Chaco, ahí está un frango. ¿Sí, Paco? Soy yo, soy yo. Escucha, Paco, te conoce muy bien, Paco. Sí, y aparte que me han preguntado mis compañeros cómo lo hablas, ¿no? Me cago. Y de corazón me he dicho, yo quiero ir a mi mujer. No, 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 para el grupo. Sí, sí. Sí, vale. Quiero estar juntos con Cano o Antonio. Para allá. Antonio. Chaco. Tío, me esperas porque tú eres Bético, ¿eh? No sé si te vistas, ¿eh? Eres del equipo más malo de la ciudad, tío. Ya se sabía que era Bético, ¿eh? Escucha los pasos ya, ¿no? Yo voy a Bético, Chaco. Ya, escucha. El equipo más malo de la ciudad. Nada. Antonio, aquí se va a Occhi con el Bético de Sevilla. El beneficio de la nacional. Y yo soy sevillista, ¿vale? Y como el cumpleaños, el día aquí con ustedes. Hoy cumpleo con el entiro de año. Antonio. Cuánto tengo? Chato, y a mi no va a ser el aniversario de tu muerte De tu asesinato, mejor dicho ¿Tú lo recuerdas? Pero no es importante, Antonio Ante, el momento no es un tipo Que yo tengo otras cosas en común Es que no funciona Y tú lo sabes Aquí de donde mía hay alguien Por el frío de la mano ¿Alguien me está agarrado de la mano? Apagale, apagale Apagale, apagale Apagale, apagale Apagale No, no hacen nada No hacen nada ¿Qué pasa, Chato? ¿Qué pasa, Chato? ¿Qué pasa? ¿Me está dando la mano? Tranquilo Me está tocando el brazo, ¿no? ¿Entero, Tío? Pues en marchato, creo Lo va a hacer como esa Carmen ¿Carmen? No, me está tocando el brazo en el…. Ano, 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 ano… Achate, bala, cu緊firo su pecho Su pecho Lo y le paso Le dejo a Karina y vemos esto En sus manos en el brazo, ¿vale? para que ella lo vea sentalo tu aquí en el lado en este lado yo tengo esto por aquí yo tengo esto por aquí yo tengo esto algo muy lindo si entonces eres tu un cható yo creo no, al cható le gusta el niño de vez en cuando tranquila pero el cható no te apareció no, no, el tengo un buñillo paso atrás de Lucia ahí está paso izquierda en el patio detrás mía hay alguien más pasos no me voy a correr ni el caballo quieta tu que ves aquí concha dame un poco un poquito yo tengo un buñillo en la cara yo no estoy viendo pasos en el patio en el patio esta es una pieza eh si esta quieta si esta quieta si esta quieta quien sea este señor no me quiera no me quiera no me quiera vamos a escucharlo calme si a la derecha a la derecha también eh otro paso si hay dos cintos más de enciladar quien eres no venga quienes sois porque vamos, son varios si, si, se los cuento ¿puedo, pues vamos a acabar ya con Chuy? ¿Es eso? Sí, sí, sí. Chorrie. 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 ¿Qué es? Si se encuentran a Pastor Mueva, era el nombre de Berta. No es como un hombre. No es como un hombre. No es como un hombre. En serio, me creímos, eh? ¿No te quedo poniendo el inquietal con el niño? ¿Quieres que se mueva? ¿Eh? Fritz, ustedes tienes descargos. Yo estaba aquí con aire acondicionado. Que buena eres, Carmen. Carmen, sopla, hija. Yo soy chino. Es que, antes, por ahí si que se escucha la cosa. Ahí va, ahí va, ahí va Sí, sí Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Sí A ver si podemos grabar, Concha, con las varillas A ver, estamos conociendo el lugar Carmen, sopla Sí, déjame un chubito Por favor Eso, claro Ya, ya Un poquito de prisa fresca, hija Que tenemos calor, Carmen Esto dentro de un rato se va a activar de una forma, que verás tú Estaba interesado, interesante que la semana pasada Ya está, ya se han cruzado Mira Las luces están alterando Sí, eh Está pegando cambio y fuerte ¿Eh? Ya, a ver si va a activar Ya, a ver si va a activar Ya, a ver si va a activar Carmen Espera un momento que voy a hacer alguna pregunta A ver si va a activar A ver si va a activar A activar el sitio Vale Yo voy a activar el corazón No lo desea, eh No lo desea Está empezando a venir frío Está empezando a venir frío Voy a demostrar con vosotros a través de las varillas La derecha es para que me respondáis sí Y la izquierda para que me respondáis no Pero no vamos a hacer una sesión muy larga, eh ¿Lo habéis entendido? Sí, sí, vale Carmen, ¿estás aquí con nosotros? Sí Eres chula que no has tocado el brazo antes Sí ¿Qué pasa? ¿Te gustó o qué? ¿Le acabo bien? Sí 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 Chato, ¿tú has felicitado al Paco por su cumpleaños aunque no lo hayamos escuchado nosotros? Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Está conmigo Está enfadado, chato, eh Sí Sí Pero con nosotros no, ¿no? Conmigo, está conmigo ¿Con Paco? Sí ¿Sabes por qué? Porque lo hemos avanzado Están escuchando un montón de pasos por el patio No, claro, pero... Callearo, pero es que no me voy a concentrar ¿En el patio? ¿Quién está dando pasos en el patio? Eh... Carmen... Carmen, ¿eres tú? No ¿El que...? No, Carmen no es ¿Es el guardia CD el que está en el patio? ¿El Cabo? Sí Mira... Mira, está aquí Mira, mira... Mira, mira... Mira, mira... ¿Asa la conmigo? Mira, está aquí el colegio Bueno, aquí el Cabo Buenas noches Cabo No, no me voy a preguntar No No me voy a preguntar... Hacerme de... Bueno, buenas noches guardia CD No me voy a preguntar... Hacerme de que no manda No me voy a preguntar... ¿Eres Cabo, eh? ¿Sí? Sí Me lo has sospechado Pues coronel, buena noche Te aviso desde ya Mandamos nosotros ¿Vale? ¿Qué te dice? ¿Lo has comprendido? ¿Lo has comprendido? Has comprendido que mandamos nosotros, ¿no? Sí Vale, hoy no quiero que toques a nadie Sobre todo a ninguna mujer Como estás acostumbrado a hacer Sí ¿Me estás mintiendo? Sí ¿Me estás mintiendo? Sí, sí Pues mandamos nosotros, campeón ¿Y no tienes más opciones? Se lo vas a catar ¿Cómo tú? Solo nosotros podemos hablar contigo No tienes otra opción, coronel ¿Te ha quedado claro? Sí Vale ¿El coronel está contento de que estemos aquí nosotros? Sí Carmen ¿Tú eres la vía de la casa? Dice la izquierda Es que está detrás mía Hay algo que va a venir andando Lo he dicho yo con la mano así La varilla está Está hecho con la mano antes Carmen ¿Tú eres la vía de la casa? Ya no tienes, ahí era Se han cruzado Es el mismo Vale Carmen, ¿tú eres la vía de la casa? ¿Qué sabes decir? No Yo era el padre La verdad es que ella era la verdad Pero tú no sabes que no es más de esta casa ¿Qué es si Carmen? No es Carmen, no es Carmen Es que tú en mi hija hay alguien No es Carmen, por supuesto Carmen, ¿estás aquí? Sí Carmen, ¿tú eres la vía de esta casa? No ¿Es tu padre? Sí Vale, pero tú no es tu mente No es tu padre No es alguien Pero a la querida aquí Eres tú Que tengo Un toro de una espalda Algo porque Vale, vale Carmen, ¿y tú puedes ya Fui a la gente ¿Y tú puedes ya Hacer la vía de esta casa? Si no es maestra ¿Ves sí? Sí Hay que preguntarle Qué fuerte Tienen que ser Algo de esta Sí Aquí hay cosas Tío, aquí estamos rodeados Yo me siento ahora Inobservado por todos los puntos De decirlo No, no, no No, no Carmen Una pregunta que te hago Las energías que están aquí ¿Son buenas? ¿Hay una otra persona? ¿Hay una otra? ¿Hay otra? No No, y sí Depende ¿Se portan bien contigo, Carmen? Sí Vale ¿Y tú te portas bien con ellos, Carmen? Sí ¿Son buenas personas? ¿Eran buenas personas, Carmen? Uf Qué chulo Sí y no Madre mía No Carmen, sigue sintiendo rodeado Ahora mismo por todos lados No, no, para y yo ¿Te acerco tú? Yo estoy muy trasera Ah, ah, ah Aire fresquito ¡Colonel! ¡Qué fuerte! Ahora hace fresquito aquí ¿Os da cuenta del cambio de temperatura que hay aquí? Sí, para aire fresquito, venga Podrán no, no aire fresquito No, coronel Yo tengo familia militar No No, ¿qué va? El coronel me me mentira ¡Colonel! ¡Eres muy mentiroso! ¡Eres muy mentiroso, coronel! ¡Ay, alguien! Otra vez El que está detrás mía, el coronel Sí Sí ¿Qué hace detrás mía? Exactamente eso Eso, eso Pero vete, no te pongas detrás mía Te tienes que poner en lateral No Detrás mía, no Bienvenido a la cerveza No No, no, no No, no, no No, no, no Cuando quieras ir Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo No, no Aquí no Ahora cuando nos vayamos al fondo Aquí hay un entrenamiento No 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 Bueno, pues ¿Vas tú al fondo o frita? Anda, ¿cómo te vas a ir? No pasa nada No pasa nada Un rato, un rato, tío ¿Vas a hacerme papel de la piel descansado? Sí, sí Sí, porque además Yo estoy de gestión Yo tengo sed Hace calor Pero de vez en cuando Lo que tú dices De que viene La ventadera La ventadera La ventadera Cuando viene La ventadera fría Es que estamos rodeados Por aquí De unos cuantos Solamente menos Vamos a salir Un momento Os dejamos Coronel Mira que sí Que venga que sí Venga, hasta luego Ahora volvemos Dentro Has vivido, Leo Tú cuando has venido aquí Has vivido algo extraño en la casa No te digo ya En plan fenómenos paranormales Sino alguna sensación Que hayas tenido tú La sensación de tener miedo Un poquito al principio Pero vamos Eso fue una noche Que pasé con el coche Por aquí Ya parqué Y me empecé a imaginar Si veía la fantasma o no Pero fue algo Sí, estás asustada Porque se han escuchado el paso Tranquilo Sí, no había que parar Corriendo Tranquilo, tranquilo No pasa nada Es que el chato Está dando por culo Qué puta Está ahí Está ahí para de fuera Está ahí para de fuera Bueno, fue ya bien Es que ha venido el día Y no, no da miedo No, no No Sin embargo, ahí En la casa Hay Algo Que no es carne No es chico O sea, por la cara No, pero es que el otro día Se escucha también a los niños allí ¿Eh? Pues eso es el viento, ¿vale? Puede ser No, 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 no No sé No, no, no Escucha la conversación Sí Lo que pasa también igual Ah, igual El otro día viene No lleva a la palomares Para acá El otro día viene De allá Unos chiquininos Fue el domingo pasado Que aquí en la casa Hay algo que no es Carmen No es Carmen No es... No son los cinco fusilados De la riguela Aunque los cinco fusilados De la riguela Quizás son los que más fenómenos Provocan aquí dentro de la casa En sí Carmen provoca pasos Provoca llantos Sobre todo también Pero Los cinco de la riguela Incluido ese coronel Supuestamente O ese cabo Que no es tal Que yo creo que es el chato También Y que quiere un poco Desvariarnos un poquito Pero Yo creo que no solamente Es Carmen La que hace Y provoca aquí los fenómenos Sino que aquí Los fenómenos Tienen otras vertientes Mucho más fuertes Que no es ella Por lo tanto Yo creo y opino así No sé Concha Lo que opinará Y María Pero Pero yo lo pienso Yo pienso así Yo opino que aquí Aparte de las energías Que ya más o menos Hemos reconocido Como los cinco de la riguela Carmen El chato Yo creo que ahí Es otra energía juguetona Que no Que Y muy mentirosa además Que no No vuelve loco No son malos No No tienen No son No son el punto De si son malos Bueno Si hablamos del chato Evidentemente si hablamos del chato Hablamos de una persona Que ha vivido la calle Estamos hablando de un delincuente Con muchísimos delitos Muchísimos delitos Y por supuesto Una persona que se tiene que defender Y la calle se ha defendido Entonces hablamos de una persona Con una cierta violencia Que a mí me permitió El chato Que lo había pasado mal Exacto Porque todos los problemas De él Cuando se hizo mayor Venían de él Lo que ha tenido En su pasado En su infancia Como la mayoría de las personas Realmente Se echa la droga Como que Como una anestesia Para no recordar el pasado Para no sentirse dolor Sobre el pasado Además era un Un niño abandonado La madre muere El padre lo maltrata El padre lo maltrata La madre muere Cuando es muy pequeño Y Un niño abandonado Se cría solo Y él A mí me transmitió Que echa muchísimo de menos A su madre Echa muchísimo de menos A su madre Se echó a la calle Porque no tenía Nada Toda esa frustración La ha pagado Él con su propia vida Digamos Porque si no hubiera Hasta donde había estado Metido Seguramente No le hubiera pasado nada No lo sabemos Pero seguramente No le hubiera pasado nada Sí Son gente jugando Son gente jugando Yo creo que son gente Que viene a A la fuente O O gente de Que tiene finca Son chavales Son chavales Además son los mismos De los días Se cae seguro Vamos Sí, pero Que no está aquí Porque no puede estar Vamos No, estarán Pero Están andando por el camino Y el viento No tiene ruido Tú tenés en cuenta Que viene el sonido O no tiene el viento ¿Vale? ¿O cuál es el sonido de afuera? Hemos cogido fotografías Muy buenas de aquí En la cual Yo creo que Una de las fotografías Es Carmen Porque tiene toda la pinta De que es Carmen Hemos cogido varias fotografías También con muchas caras En la ventana Donde muere el chato Donde se encuentra el cuerpo del chato En la parte posterior del patio Se ven como muchas caras Entonces ahí Después En investigaciones posteriores Que hemos ido viendo Que había más actividad Y había más fenómenos Posiblemente fueran Todos los que se ponen Por esa zona Cuando estamos nosotros ahí Y se manifiestan allí Fusilados Seguramente fueron fusilados Porque en el muro De la casa Fusilaron a gente también ¿Por qué? Pues bueno Ya entramos en la historia De la guerra civil Padre de Carmen Dueño de la finca Posiblemente Terrateniente 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 Y claro Y dejaba aquí Que fusilaran a gente Dentro de su finca O sea Tiene una explicación lógica Ten en cuenta Una información que he añadido Que en Paloma de Río Había un terrateniente Que había de Garrago Exactamente Y Garrago participó De una forma bastante cruel En el tema de fusilamiento Tanto en Sevilla Como aquí por la zona Exactamente ¿Qué nos encontramos en la casa? Pues nos encontramos Una de las casas Con más fenómenos De Sevilla Yo te diría Que es de Andalucía Casi Además que parece Que la casa Se activa Cada vez que venimos A ella Encontramos algo Nuevo Algo diferente Algo más que añadir A la historia A la historia Efectivamente Y estamos intentando Averiguar Quien es esa energía Juguetona Que incluso Nos ha llegado A manifestar Físicamente Porque le hemos visto Las piernas Con las botas Sí, sí Unas botas supuestamente Militares, ¿no? Unas botas militares Unas botas militares Sí Nos da a entender De que aquí A mí hace ya Nueve años Una pareja De la Guardia Civil Precisamente Que pasaba por el camino Y se paró A ver lo que estábamos Haciendo aquí Y cuando le estuvimos Comentando Los objetivos Que teníamos aquí En la casa Él me contaba De que En el camino Justo Al lado Entre la fuente Y la cornesa De entrada En la parte De la entrada Habían fusilado A dos guardias civiles Ahí Y lo habían matado Y de hecho Él me comentó Precisamente Y me insistió mucho En que estaban Enterrados allí Seguían enterrados allí Dice Aquí sí Enterrados Los cuerpos No se han sacado O sea Eso es lo que me dijo él ¿Hay documentación? Claro Ahí partimos de la base De que Documentación De este tipo de cosas Es muy complicado De obtener Me da cuenta Que hace años 20 Años 30 Años 40 Y años 50 O sea Que hablamos De una época Bastante Y de la represión Bastante cruda Y que Si hay documentación En todos sitios Nos van a decir Que no hay O que no la tienen Pero creo que algo Debe existir Evidentemente Creo que algo Debe existirá Yo tengo muy claro Que aquí En esta zona Tiene que haber Fosas comunes Porque si fusilaban A lo largo del camino Tanto a soldados Como a civiles Incluso yo creo Que mujeres y niños Pienso que A todos Se lo llevaban A la fosa Como que estaba En el antiguo Seminterio Yo estoy contigo No cabrían Todos allí Exacto Yo pienso que Por aquí Tiene que haber Varias Varias fosas Varias tumbas De hecho es más lógico Pensar Que lo mataban Porque antiguamente Lo mataban En el sitio Ya con la fosa hecha Y lo metían dentro Es que lo mataban Justo en el sitio En esta fosa Para que cayera dentro ya O sea Y eso Hay muchas películas Que la documentan así Mucha documentación De este tipo Entonces Yo veo más esa vertiente Más lógica Aunque si es verdad Que hubo Se estaban escuchando Pasos por arriba Que hubo Hubo personas Que fusilaron aquí Y se las llevaron Al cementerio de Palomares Eso sí es verdad Eso está documentado Y se ha hecho una excavación Y se han encontrado Los 5 de Arribuela Los 5 de Arribuela Que se llaman ¿Cómo? Dilo Aunque no salga Esto Dilo Para tenerlo documentado Yo tengo que ir a apuntar Un papel Porque Así de mi vida Hoy cumplo 49 años Y estoy poniendo facultad No diga los apellidos No, sí Es más De verdad Así de manejar A ellos Sí, a mi derecho Se escuchan paso De verdad 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 Pues son El primero Es Manuel Lama Suárez Fueron fusilados El 13 de Agosto De 1936 Primero Es Manuel Lama Suárez Que por cierto No tenía El pobre Lo pillaron En un bar Que salió Un momento De su casa Lo pillaron La historia Es de un hombre Con muy mala suerte O sea Estaba en un bar Lo pillan Un grupo de amigos Le dan una bandera Sale a la calle Sin saber ni siquiera Absolutamente nada Lo cogen Y tal como lo cogen Lo fusilan Lo meten preso Dos o tres días Lo fusilan Antes de pegar la palisita Lo meten cada oso Claro Antes era agredido Bueno Francisco Ponce Martín Era el siguiente Antonio González De La Rosa Que aquí pone Que es hijo De José González Mujer 26 años Pone aquí Mujer 26 años 26 años José Vargas Garrido Y José Blanco Osuna Ojos que se han callado Los gritos De las chicharras De ahí allá Son todos vecinos De la ciudad de Garrido Todos vecinos De la puebla Que fueron fusilados Uno de ellos El hijo Vive Hoy en día Tiene unos 82 años Y vamos a intentar Dar con este hombre Para entrevistarle A ver Qué es lo que podemos sacar De esa entrevista Sin duda alguna Es una de las casas Más fuertes De Sevilla A día de hoy Y es una pena Porque la casa Realmente yo creo Que le queda Poco tiempo De vida Poco tiempo de vida Ya no creo Que le quede mucho Pero bueno Lo que por ejemplo A mí me hace sentirme Pues mejor De nueve años De investigación De diez ya Que llevamos aquí En la casa Es que la historia Verdadera Se está sacando A la luz Exacto Creo que lo que Pretendemos es Sacarla a la verdad Porque se han contado Muchas mentiras Acerca de la historia De Carmen Bueno Le han llamado Gabriela Le han llamado Gabriela Carmela Adela No Carmen Ciaurriz Benítez Exacto Primer y segundo apellido Hija de Narciso El padre de Carmen Se llamaba Narciso Después tenía Varios hermanos Entre uno de ellos Que es el último Que murió Fue Pedro Pedro Ciaurriz Y a día de hoy Esta casa Sigue siendo propiedad De la familia La familia De sobrinos De sobrinos De Carmen Que precisamente Se juntaron Con otras familias Muy poderosas De Sevilla Como son los Rodríguez de la Borbolla Los Rodríguez de la Borbolla Y los Ciaurriz A día de hoy Pues forman Un núcleo familiar Bastante amplio La abuela de Carmen Que era De la Borbolla Fue la que compró El terreno Este terreno De seis mil hectáreas Seis mil hectáreas No daño mal Que no estamos Que aquí vemos la casa solamente Pero el terreno Es muy amplio Y el padre De Carmen Que era Narciso Uno de los hijos De esta mujer Que tuvo tres Él le ha asuchado Por un grito Como si fuera Pues puede ver Para que quiera Algo a correr Por aquí Aquí en la En este terreno Construyó Esta finca Para su hija Para Carmen Para evitar Que fuese Encerrada En el manicomio De Miraflores Y el padre Pues ya se la trajo Aquí Y aquí ¿En qué fecha? Murió en 1991 Con 85 años Pero ella tenía Una mentalidad infantil En retraso En retraso Como llamarlo así De esta forma ¿Era casa con el médico? No, no, no Ella vivía Con al menos 20 personas Que la cuidaban Aquí vivían Muchísimos dinero De hecho Detrás de esta casa Justo detrás Está Bueno Los restos ya Ya no habrá Ni restos casi De la antigua casa De las personas Que cuidaban a Carmen Y del guarda De la finca O sea que aquí Aquí vivieron Muchísimas personas Tenemos fotos Tenemos fotos De la casa Que había atrás Tenemos fotos Del chato Tenemos fotos Del asesino del chato Esto es muy importante ¿Por qué? Porque Las fotos del chato Y la del asesino Del chato No están documentadas No hay nada de ellas Sin embargo Nosotros las tenemos Y las fotos De la antigua casa De la riguela Que estaba por detrás También las tenemos nosotros Y tampoco están documentadas O sea que tenemos Materiales bastante importantes Y que en breve fecha En unos meses Pues sacaremos En una televisión nacional Como merece el caso Que se ha tratado Oye De la lámpara El defecto Va a hacer más sus vidas Y la cámara también Lo van a estar con vosotros A través de las varillas La derecha Es para que me digáis Sí Y la izquierda Para que me digáis No ¿Lo habéis entendido? Sí Han respondido dos Hay dos Hay dos Presencias Aquí Dos Energías Se estáis acercando A nosotros Si Paco Me tienes que preguntar ¿No? ¿No? Yo te voy a preguntar algo Especial Con respecto a la pared No Yo te voy a preguntar A Chato Si El que se hace pasar Puede que no es Si 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 ¿Qué te pasa Chato? Que si está desfaldada Porque se hace que a la iglesia Y el suyo Este Si Vale ¿Están nerviosos? Vamos a ponerla Si no te haces Puedes ponerla ¿Puedes ponerla? ¿Puedes ponerla Chato? Si Vale Te vamos a traer vela Desesperada Nelteado ¿Quieres que te regrese Más Chato? Si Vale Uy, a ver que esto Como se ha apagado Y ya ha vuelto a... Vale Te vamos a traer vela Y te vamos a regresar ¿Vale? Pero para ya la varilla Que te queremos preguntar Otras cosas Uff Por arriba es carne Sí Sí, es Carmen Carmen ¿Me escuchan? Sí ¿Sabes si en el muro Hay huesos humanos? Sí Vaya descubrimiento Mira Te voy a enseñar una cosa Carmen ¿Ves esto que tengo aquí? ¿Esto es un hueso humano? No lo sabe 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 Irme para allá Vamos a ir No lo sé No lo sé Hay algo Ahí Sí Que está ahí Vamos Que está ahí Enfrente de ella Carmen Hola Buenas noches ¿Estás contenta? Sí Sí ¿Hay un sancelio en frente? Sí Sí Carmen ¿Tú puedes ver el sensor que hay Enfrente mía? Tengo un medio Sí ¿Puedes encenderlo? Enciéndelo Vamos a jugar Carmen Venga de los indiches ¿Te acuerdas? Están picando Me están tocando Me están tocando los pies Perdón Me están picando En el cuello Mientras que Vamos a explicar un poco A la cámara Lo que hemos encontrado En la pared Sí Esto de aquí Es un reto Tengo que Necesito enfocar A ver No sé No sé Esto de aquí Es un resto Que hemos encontrado En la pared De huesos humanos Mira Podemos ver La porosidad Sujeta un poco Por aquí Y saque Entiende más De estas cosas A ver si puedo Un poco Le voy a dejar un poco A ver si se puede Ahí Ahora Aquí A ver Aquí Vemos unos agujeritos Que son la porosidad Que tienen los huesos Cuando los partimos ¿Y ese no es humano? Y no sé si es humano O si es normal Pero Es un hueso Para mi punto de vista Bueno Creo que Podría ser Un homoplato O algo así Yo creo que Por la Y está roto Está roto O sea Que si no llega A estar roto Estaría hablando De un hueso Bastante grande Y además Que se nota Perfectamente En el peso Esto no es Cerámica No historia ¿Sabe? No tiene nada que ver A ver si puedo Hacerlo Ponerme Los huesos Y las cosas Estas Las gritas Estas Y Ahí No sé Exactamente Les estamos preguntando Por eso Les hemos preguntado Antes a Carmen Que si aquí El muro había Un hueso Sí El muro Del cual Estamos hablando Es este Que es un muro Que está en el lateral De la casa Me ha parecido Enfrustrado Una forma Más o menos Yo que sé Así Para adentro ¿Sabes? Me había llamado La atención Entonces pues Es un descubrimiento Nuevo Aquí en la finca De la reguela Oye Y se la pregunta ¿A tu qué? De la lado A mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda Varios Varios pasos Así Vamos a ver Vamos a ver Aquí Lo llevaremos a estudiar A ver si es un hueso humano O no Y de ser humano Ahora sí Ahora sí Lo estoy pillando Si es humano Pues lo mostraríamos En el mismo lugar Donde vayamos A hacerle las pruebas pertinentes Porque si es un hueso humano Estaríamos hablando De que Es posible Que hubiera Por aquí Bastantes más Bastantes muertes Bastantes muertes Los caballeros Emparedados Sí, sí Emparedados Y me hablamos Pronto Antes de acá De que había Unos cinco personas ¿No? Sí La mayoría de las veces Sí Y nos contaba Cinco Cinco más Y si fuera De alguien De esas Unas De cinco personas Es que fusilaron A mucha gente Este grano Le llena siempre Muchísima atención Porque Tiene muchísima energía Aquí Nosotros Tuvieron Increíble Vamos a encontrar Muchísimo Movimiento Paranormal En este Rincón Del patio En esta zona Del patio Y donde Encontramos Siempre Más Más Actividad ¿Hay alguien Aquí? Sí Yo creo que La estoy firmando Sí Aquí hay alguien Claro ¿No qué? Sí Me parece Me parece que Está aquí El juguetón Pasando mucho ¿Vale? Vale ¿Y el jugueto Eso se cuesta Ya de la vista Para el aparillo Carmen ¿Estás aquí? Vale Ponce Allí ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí no? Es que Un chico detrás Es que Aquí hay algo Es que Cuando se presenta Aquí hay una presencia Ahora mismo Aquí En este Vivo Me cago En la leche ¿Qué haces? ¿Eres tú? ¿Qué me ha hecho para atrás? ¿Ponce? 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 ¿Es Ponce que acaba de llegar? ¿Ponce? ¿Eres tú? Sí Es Ponce Hola Ponce ¿Qué hay amigo? De Paco Paco Ponce Paco Ponce Paco ¿Ponce? ¿Podes hacer un ruido? Por favor Haz un ruido Ponce Para que sepamos Que eres tú ¿Ponce? No estoy haciendo así Sí Ya vienen los demás ¿Verdad Ponce? La prisa ¿Ha escuchado la prisa De los árboles? Sí ¿Eso es como vienen los demás? Está aquí todo Ya Todos Han llegado Tus compañeros ¿Está interna? Sí Cuenta aquí para ver ¿Qué hay que estar aquí? No Tengo un ruido de punta Además que cada vez que vienen Vienen con la Con la prisa ¿Y la más? ¿Está aquí? Sí Sí Hola ¿Puede salta la más? Sí La más Sáltate por aquí la más Que te escuchemos por aquí Sáltate Sáltate Muro por aquí ¿Detrás mía? No Delante de Paco ¿No salta? Salta Tengo que hacer muchísima seda al frente Pero te la deseda Está adentro ya, Paco Está aquí delante mía, concha No salta porque está adentro ¿Qué pasa, amigo? No está aquí Está delante tuya Para el muro Las varillas me están indicando Que la dirija hacia el muro Os voy a preguntar una cosa importante Te está diciendo que sí, Jesús ¿Hay restos de huesos humanos En este entorno de aquí? Sí Vale Con fuerza Para el olama Oponse A cualquiera de vosotros me dirijo De los fusilados En la pared ¿Hay alguien emparedado? Sí Hay restos humanos en la pared Del muro Sí ¿Son vuestros restos? ¿Algunos son vuestros? Sí No No Cuidado que hay restos emparedados Supuestamente Y no es de ninguno de ellos Eso puede ser de una cosa común, Jesús Sí De que ahora Te escondé cadáveres ¿Verdad? Sí Te escondé cadáveres Te escondé cadáveres Te cogí la tierra para ser la... Pero esos cadáveres fueron machacados primero, ¿verdad? Sí 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 Qué raro Lo que tenéis en cuenta Es de que estamos en el centro de los años 20, ¿vale? Ahí en la rama Hay una rata ¿Dónde? Os lo digo Está allí metida por medio Va para arriba Va para arriba, ¿vale? Pero no hace ruido, ¿viste? No, no estoy haciendo ruido ¿Eh? No hace ruido O sea Es la tuya ninguna Exactamente Eso lo he querido enfocar Lo hemos querido No sé si se habrá grabado o no Porque era complicado verlo Porque está había muchas ramas por medio Pero Lo que quiero decir con esto Es que no hacen ruido Cuando están en la rama Una pregunta Porque aquí se ha encontrado vasija Aquí se ha encontrado vasija Estatagolo La brilla que se ha visto Es un asilo muy ancho De la época romana, ¿sabes? No son tan anchos La época romana son mucho más gruesos Lo que es una pregunta Y es que Si Estos restos de adhesivo de hueso Corresponden a algún tipo de enterramiento musulmán O romano De otra cultura Y A la base Este muro Se ha aprovechado la tierra Sin apreciar que había un cementerio Y está Justamente aquí la tierra Yo creo que no 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 ¿Por qué es lo que yo puedo sospechar? ¿Son retos humanos desfusilados Durante la guerra civil aquí? Sí Es que este muro se hizo en el siglo XX En el año XX, Jesús Este muro se hizo en el año XX Mira cómo está ¿Han podido hacer el muro posteriormente a la casa? ¿Quiere que sí? Carmen ¿Tú qué has venido aquí? ¿El muro este del patio lo has levantado después de hacer la casa? Sí No me encaja nada No me encaja nada Porque el chico de la criptografía desde aquella época Es el más antiguo Claro Fernando, ¿qué hay que traer aquí? Yo no he pensado bien Bueno, esto no lo ha ido, gente Esto no puede ser después de la guerra Si vi eso Esta gente conmigo lo hizo Sí, en el caso Yo sospecho de que esto es una tierra que corresponde a un sitio Que haya existido el enterramiento musulmán, romano, el resto arqueogólico Pero tenés en cuenta la cantidad de vasijas De punta de vasijas ¿Vale? El ladillo vasija Ah, espérame la onda de la cabeza ¿No? ¿No? No, no, arriba Se va a enterar barro Sí, espera No, está muy cerca Sí, han tirado algo de arriba Están tirando, ¿eh? Están tirando cositas, ¿eh? Eso casi Se le ha dado rata, ¿eh? 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 La rata se le sale a la rata ¿Qué lechusa? ¿Qué lechusa? Esto es el caso que se ha descolgado, ¿vale? Yo quiero ver qué lechusa Se le ha dado rata, ¿no? Se me permite Eso es un incurrido de una deña ¿Qué le he dado? No me ha dado rata No me ha dado rata Lechusa pregunta... Ya ha preguntado a Varilla A ver, espérate Venga Lo que actúa este caso ¿Son los restos arqueólicos de otras culturas como las romanas o las musulmanas? ¿No hay dos cosas que coger? Las dos. Las dos. ¿Es eso? Se mueven las dos, Paco. Es que aquí hay un cementerio, Jesús. Cementerio romano, ¿eh? Ahí está. Esta parentera corresponde a un cementerio de algo. ¿O sí es romano? Y por eso tiene esa fuerza, tío. ¿Hay aquí un cementerio romano? ¿Musulman? ¿Hay aquí un cementerio romano? ¿Qué? ¿Hay un cementerio musulmán aquí? ¿Aquí hay un cementerio judío? ¿Me estás picando de eso? ¿Sí? No, 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 no. Ya creo que está muy bien. A ti un manto. Por favor. Es que da un poquito suena un trago. ¿Esta pared aquí, este recto, pertenece a una cultura musulmana o romana? Tiene una fuerza y con mucha fuerza. Mucha fuerza. Es una fosa común. Vamos a línea de investigación, ¿vale? Fuera. Sí, ¿qué? Le he hecho una pregunta, concha. ¿Tú? Mentalmente. Esperaba la respuesta. ¿Qué le has preguntado? Sí, me estaban tocando. ¿Quién es el chato? Ya sabes que es el chato que me ha tocado. ¿Quién es el chato que está tocando? No. Yo eso no lo dejaría de correr. ¿Quién es el Paco? Sí, me dejaría correr. No preguntaría eso, Paco. Vamos a pasar bien, ¿no? No, es que yo no se puede tocar el Paco. Lama, ¿has sido tú el que estás tocando a María? No. Ponce. No. No. Chato. No. Carmen. No. Sí. Carmen toca mucho el bolsillo, ¿te acuerdas de eso? Sí. Carmen toca mucho el bolsillo porque es un caramelo. Carmen, te traigo un caramelo. ¿Lo quieres? Lo tengo en el bolsillo del pantalón. ¿Lo quieres? Me estoy aburriendo. Haga una luz un poco. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.